A la pequeña Maite, de parte de S. Babas, desde Santa Cruz a Tizapán. Vámonos con la música, porque el tiempo es corto, la verdad tenemos poco tiempo, pero bueno, vamos a hacerlo fructífero, y nos vamos a ir con una salsa bastante, bastante sabrosa, hoy en esta gran ocasión, para que ustedes se pongan a bailar. Vamos a recordar un tema, el cual, ese tema lo tocamos bastante, bastante, cuando estábamos con Ilusión Latina, este tema que lleva por título, La Salsa de la Arrepentida. Vámonos con la música, nos dice. ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Oye, tío Jadis! ¿Qué? ¡Escucha! ¡Manero y Juanito Cortés! ¡Ese Babas! Ahí está para el Caifán. Ahí está para Alaniz. ¡Vámonos! ¡Para Jenny 22! ¡Hola! ¡Vámonos! Ahí está para mi carnalita ese cría. Para Jan Muñoz, hasta la ciudad de Tizayuca, Hidalgo. ¡Vámonos! ¡Invíse! ¡A delicio Jadis! Te fuiste con cuenta tuya Y ahora vienes a implorar Que te perdone mi vida ¿Cómo dice? ¡Ajá! ¡Para Neche! ¡Hola Puerto Rico! ¡Saludos desde Nueva York! ¡Vane Díaz! ¡Hola! ¡Ajá! 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 Ahí está para Xochitl Quintana ¡Vámonos! De la que quisiste Hasta Pultepec ¡No, no, Pultepec! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Ajá! Oye, qué sabor ¡Échale! ¡Échale! Para Juanito Toquites Ese babas Para Tomás Molina Que yo te guardo rencor Son, son, son Por Puerto Rico Todos caemos en un error ¡Échale! ¡Ajá! Ahí está para Gutiérrez ¡Esa mañana! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Dice! ¡Ajá! Ahí está para el sonido mega Destructor Colombiano Destrío Dinamita ¡Abrós! ¡Ajá! Por culpa tuya Yo tuve mi fracaso Arrepentir Arrepentir Son, son, son Nudo Puerto Rico Arrepentir 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 Estás Sé que arrepentir Estás ¿Cómo te dice? ¡Ajá! Arrepentir Por ti yo voy a sufrir La capital del sabor Arrepentir Arrepentir Estás Arrepentir Estás Contigo No vuelvo a no Arrepentir Son, son, son Nudo Puerto Rico Se murió el negro Simón La capital del sabor El fruterito del pueblo No vuelvo a no Arrepentir Lo No vuelvo a no